Las señas articuladas me encantaron negras de mi cabezo negra. Tenía siete años apenas, apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negras. ¡Negra, negra, negra, negra! Soy agrazo negra, me dijiste. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Y no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra, negra, negra, negra! Y me sentí negra, como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y olía mis cabellos y mis labios fresos y me había apisado en mi carne tostada. Y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra, negra, 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 negra! Y pasó el tiempo y siempre amargada. Seguía llevando mi espalda, mi pesada amarga y como pensaba. Me dejé el cabello, me envolvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra, negra, 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 negra! Y qué es, y qué es. ¡Negra, negra, 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 soy! ¡Negra, negra, 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 soy! Y de hoy en adelante lo quiero hacer mi cabello. ¡Negra! Y qué lindo suena, y qué lindo suena. ¡Negra, negra, 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 syrupa! ¡Negra, negra, 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 ángel! ¡Al fin comprendí! ¡Ya no retrocedo! ¡Apaso seguras! ¡Apaso y espero! ¡Y bendigo el cielo! ¡Porque quiso Dios que el negro sabache sea mi color! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin ya tengo las llaves! ¡Negra, negra, 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 negra,… ¡Negra, ángel! ¡Gracias!